Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. De los 12 refuerzos que registra el municipal Pérez Celedón para hacerle frente al torneo verano 2016, el más significativo es el del atacante Eric Scott, quien el torneo anterior finalizó como subgoleador con 18 anotaciones. Esta nueva vivencia en el fútbol Scott la asume con motivación, pues según dice, en cuanto le hicieron la propuesta, no lo pensó dos veces para venir al Valle del General. Feliz, feliz por lo que me ha tocado vivir en mi carrera. Bueno, recientemente una semifinal con el equipo de Limón. Yo creo que un buen torneo, tanto en lo personal como en lo colectivo. Bueno, ahora las cosas cambian. Me salió esta nueva oportunidad, un nuevo reto acá en Pérez Celedón. Me gustó y la propuesta de Pérez es muy buena. Entonces, no la pensé. Una vez me vine para acá, obvio, tenemos claro, estamos en una posición muy difícil. Yo creo que el equipo está preparado de la mejor manera para poder comenzar el torneo. Ovala con el pie derecho, como dicen. Estamos en casa y hay que empezar a sumar. Acerca de la idea de juego que busca Mauricio Wright, el goleador manifiesta que en cada entrenamiento que pasa, el plantel la asimila con mayor claridad. Trabajando bien, tratando de asimilar lo más rápido posible la idea del técnico. Y bueno, yo siento que el equipo se ha comprometido muy bien, se ha entendido muy bien. Y bueno, ahora ya no hay mucho que inventar, como dicen. Ya estamos ahí a la vuelta de comenzar el torneo. Yo creo que el equipo viene haciendo una buena mini pretemporada. Entonces, yo creo que ahora es tiempo de empezar a demostrar las cosas dentro de la cancha. La posibilidad de enfrentar a los más tradicionales del país es algo que no le quita el sueño a Scott. Por el contrario, asegura que es ante rivales directos contra los que deben recortar distancias. Eso sí, asegura que se debe aprender de los equipos grandes si se pretende alcanzar el éxito. En todos los países, en todos los torneos siempre hay equipos grandes. Eso no se puede evitar, pero bueno, nosotros para lograr cosas grandes tenemos que pensar como los equipos grandes. Y tenemos claro que estamos ahí nomás, creo que son dos, tres puntos al que está delante nosotros. Entonces, tenemos que pensar a apuntar desde allá. Más que tenemos el primer partido acá en casa, tenemos que apuntar de tres, porque es la única manera de poder salir de la posición donde estamos. Haber finalizado con 18 goles en el invierno de 2015 no es un aspecto que signifique presión para el limonense, quien asegura que las anotaciones que lleguen serán bien recibidas, pero la prioridad será colaborar con el equipo. Las que vengan, como usted dice, yo primero apunto a lo que le pueda ayudar al grupo, a lo que pueda ayudar a mis compañeros. Ya si llegan los goles o lo personal, pues no, feliz, obvio. Eso es el trabajo, o es la comida de cada delantero, no los goles, pero primero trato de pensar en ayudarle a mis compañeros al equipo y si vienen los goles, pues feliz. Como jugadores, Eric Scott y compañía son conscientes de la responsabilidad que asumen. Eso sí, no deja de lado el apoyo que esperan tener de los aficionados a lo largo de 11 jornadas como locales. Sí, claro, muy importante, muy, muy, muy importante. Yo creo que es el lugar número 12. Siento que va a ser muy, muy, muy importante, vital la presencia de la afición. Ovala nos va a apoyar porque el equipo, tengo muy claro que el equipo lo va a dar todo dentro de la cancha. Entonces va a ser muy importante ese empuje, ese aliento de motivación de la afición. El segundo juego que disputen los Guerreros del Sur en el verano 2016 será ante su rival directo en el fondo de la clasificación. Hablamos de la Asociación Deportiva Carmelita, conjunto al que enfrentarán este 24 de enero a la 1 y 30 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto.